Los candidatos a mejor posteo en Instagram del gobierno de Gabriel Boric son Primero Camila Vallejo, quien antes de irse de vacaciones, además de contar quién la subrogaría en su cargo, cosa secundaria Mostró su nueva melena, que estrenará en sus vacaciones A mejor posteo en Instagram del gobierno de Gabriel Boric es la diputada Maite Orsini Quien posó para una sesión de fotos en la revista Velvet, donde se subió arriba de las mesas y se metió en las piletas del ex congreso nacional en Santiago Y además nos contó sobre su nuevo amor con el mago Valdivia Los candidatos a mejor posteo en Instagram son las selfies que se tomó el presidente Gabriel Boric durante su gira por Chiloé Y sus declaraciones que tanto revuelo provocaron respecto a las caletas de pesca con perspectiva de género Pero la ganadora, sin duda alguna, es Maite Orsini, quien nos habló a corazón abierto Y nos mostró todas sus fotografías en el...